Mientras que el ingreso promedio en un hogar en zona urbana es de 1.700.000 colones, en el área rural es de 600.000 colones, es decir, 1,9 veces más alto, así lo revela la encuesta de hogares del 2013 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. En términos de las diferencias urbanos rurales se notan esas grandes brechas. El ingreso por hogar de los hogares urbanos es de 1.171.000 colones, mientras que en los hogares rurales este ingreso es de 651.000. Es decir, esta relación es casi el doble, 1,9 veces el ingreso de los hogares urbanos, tienen 1,9 veces el ingreso de los hogares rurales. La medición indica que el coeficiente de Gini, parámetro que se usa para medir la desigualdad, pasó de 0,518 en 2012 a 0,524 en 2013. La pobreza mantiene su nivel del 20%, es decir, 1.100.000 personas y la pobreza extrema en un 6%, o sea, 340.000 personas. La pobreza en hogares rurales es 9 puntos porcentuales más que en la zona urbana. Según la encuesta, la tasa de desempleo es del 8,5%, igualmente siendo la zona rural con la mayor cantidad de personas sin trabajo. Y la región chorotega es la que presenta mayor desocupación. La encuesta de hogares abarcó 13.355 viviendas en el país.